Música Doctor, ¿me puedo hacer una consultita? Que ando cine festivo, padre, y yo te le cambio por las limpiezas ¿Qué dices? ¿Sabes que no sé qué me pasa? Porque ando con un mal aliento Doctor, doctor, ¿me vas a decir que tengo o no? Sí, ya la vemos en un ratito ¿O quiere verme vos? ¿Quiere verme vos? No, no, ya la vemos en un ratito Ya te llevamos una pastilla con ella Ya está, ya está Bueno, sí Usted sabe que... Quería hacer una conversación Sí Doctor, a mí me gusta cuando se sienta acá y se pone reflexivo Y abre, abre su corazón, abre su cerebro Me gusta que sea confidente ¿Se acuerdan de la chica esa que conocimos en torno a Ytonel? Es un compañero Está medio baqueteadita Sí ¿Pero sabe cómo le he puesto? ¿Cómo le he puesto? Leónel Messi ¿Leónel Messi? Sí ¿Pero y por qué? Porque siempre tiene un hombre encima Le voy a hacer una confesión porque estoy un amigo Más que el director y mi jefe, usted es mi amigo Sí Usted sabe que... Tengo un testículo... Esto es una confesión muy, muy privada No me diga, doctor, por eso me preocupa que... Tengo un testículo de hierro y uno de madera, doctor ¿Uno de hierro? Sí Y uno de madera Sí ¿Pero y usted tiene hijos? Claro, Pinocho y Roboco No 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 No